El lugar... ¡Ah! ¡Uh! Le dio donde le había dado Fontana ¡Ah! Se quedó sin freno ahí, se le trabó la rueda Las suspensiones Le dio del lado derecho Suspensión delantera izquierda, trasera izquierda y delantera derecha Y ahí nada, por suerte no pega contra las gomas ¡Qué picardías! ¡Pataro! El equipo Renault A ponerse el overall, ¿eh? Porque lo ha roto bastante al auto Está primero Ledesma, quedó entonces Mejoró el tiempo de Matías Rossi sobre el final El más rápido Cristian Ledesma, un tiempazo ¡Suscríbete al canal!